Murió a los 18 años de edad al intentar salvarle la vida a sus compañeros, quienes también laboraban junto con él en la zona de mercados, hasta aquel trágico 31 de diciembre del 2002, donde fallecieron 29 personas intoxicadas, algunas calcinadas, derivado de un chispazo de algún puesto ambulante que comercializaba productos a base de pólvora, lo que en minutos se convirtió en un incendio de grandes magnitudes. Cada año autoridades de la ciudad realizan una celebración eucarística para recordar a aquellos inocentes que pagaron las consecuencias ocasionadas por la corrupción y avaricia de autoridades sin escrúpulos, que permitieron a diestra y siniestra los sobornos de sus operadores, para que ambulantes comercializaran cualquier tipo de material sin más regulación y seguridad que la provisional. Así como las acusaciones y culpas, miles de historias surgen de ese hecho, conmovedoras y aterradoras, entre ellas las de ese joven que intentó ayudar a otros seres humanos desesperados como él de evadir el peligro, que al final alcanzó a más de dos decenas de personas y acabó con ellas. Hoy, una colonia de esta municipalidad lleva su nombre, Iván Gómez Gómez. A diez años de ese fatídico día, muchos ciudadanos ya han olvidado quién fue y qué hizo. Incluso hay quienes se muestran inconformes por honrarlo. Lo cierto es que él, como muchos de los seres humanos que dieron su extra para auxiliar a aquellos heridos por la explosión, merecen el respeto y admiración del mundo entero. Hace más de una década se conformó un lote de viviendas de aproximadamente 150 casas en una porción de la Reserva Tarimoya, al norte de la ciudad, la cual originalmente se llamaría Ave Fénix y que hoy se le conoce como la colonia Iván Gómez Gómez, en distinción al joven que diera su vida por salvar a la de sus semejantes en aquel terrible fin del año 2002. Doña Abrana Barradas Reina, jefa de Manzana 2, sector 23 de dicha colonia, dijo conocer algunas referencias del personaje que hoy lleva el nombre de su zona habitacional. Sin embargo, no tuvo el gusto de verlo personalmente ni de interactuar con algún familiar. Pues fue un muchacho que salvó la vida de muchas personas ahí en el mercado cuando hubo la quemazón, lo que no sé si era bombero o no, pero que él dio su vida por salvar a las demás. Comentó que tiene conocimiento de que su familia vive en Veracruz, sin embargo, nunca han vivido en esa colonia, pues únicamente se presentaron cuando entregaron esas casas y no han vuelto a saber de ellos. No, aquí no. No, a él se le puso cuando después que él murió, entregaron las casas y en honor a él le pusieron el nombre de las... ¿De las casas? De las casas. ¿Pero sus familiares nunca han vivido aquí? No. Vinieron una vez que lo inauguraron, vinieron su mamá creo y su papá creo, algo así. Pero no los conocemos. Añadió que en la actualidad esa zona habitacional cuenta con todos los servicios y quienes viven ahí en su mayoría son personas de trabajo. Opinó que a 10 años de la tragedia en donde perdieron la vida casi tres decenas de veracruzanos, las autoridades no han hecho justicia. Muestra de ello es la venta clandestina de cohetes y accesorios explosivos que se dejan escuchar diariamente por el lugar. Pues yo creo que no, porque todavía siguen vendiendo cohetes. Aquí en la noche es una de cohetes que no se soportan en esta colonia y en otras. No, años antepasados no había pasado tantos cohetes como ahora. Sí, se está comerciando más cohetes. Pues la verdad no sabemos, pero sí oímos en el parque ahí que hay muchos cohetes. Pues aquí en tiendas no, quién sabe dónde los comprarán, dónde los consiguen. Caminando unos metros del hogar de Doña Abrana, el equipo informativo del dictamen y el dictamen online, se pudo percatar de la evidencia de los desechos de los explosivos en diversos puntos de las canchas del centro de asistencia del DIF porteño. La habitante del sitio consideró que es importante que las autoridades tomen medidas más rigurosas para sancionar a quienes compren y comercialicen explosivos, antes de que se repita otra desgracia. Por su parte, otra vecina del lugar que prefirió no decir su nombre asegura saber quién fue Iván Gómez Gómez, aunque tampoco a profundidad y tiene su propia versión. Explicó que la única ocasión en que tuvieron contacto con los familiares de Iván fue cuando se inauguró el Centro Asistencia del DIF municipal, que también se llama como El Chico. Ya en el cruce de las calles Hidalgo y Juan Soto, en la zona de mercados, el comerciante Julio Raúl Velázquez Vázquez, con más de 20 años de elaborar en el sitio, recordó con tristeza lo acontecido y asegura que Iván Gómez Gómez era su amigo, pese a que tenía un año de haberlo conocido. Agrega que el papá de Iván, año con año, acude a las misas que ofrecen las autoridades cada 31 de diciembre. Sin embargo, el vendedor, Stanislao Andrade, quien cuenta con algunos puestos en el callejón Cuatro Ciénegas, considera que Iván Gómez no fue el único ciudadano que realizó actos heroicos en la zona cero, por lo que cuestionó el hecho de que le pusieran el nombre del chico a la colonia. Cuando hubo muchas personas que ayudaron, gente que en verdad no tenía nada que ver aquí, y estuvo haciendo lo que tiene que hacer, porque había gente que no eran animales, eran gente, seres humanos, y yo creo que de ahí la mente de un ser humano dice, bueno, veo a esa gente, la voy a ayudar. Cabe mencionar que el equipo noticioso de este medio de comunicación trató por distintos medios y fuentes de localizar a los tutores de Iván Gómez Gómez para platicar sobre quién fue este reconocido personaje. Sin embargo, nadie sabe de su paradero. Aseguran que cada año el padre del joven aparece en las misas que se ofrecen en honor a las víctimas de aquel trágico 31 de diciembre. Líderes como Ángel Rocha dicen haber perdido contacto con ellos, de la misma manera autoridades municipales. Este fin de año los veracruzanos intentarán guardar en lo más recóndito de su memoria imágenes terribles de aquellos tiempos, en los que el egoísmo y la ambición se tradujeron en tragedia y luto para los habitantes de esta ciudad. Con información de Isaura Tapia, imágenes y edición de Teodoro Castro, el dictamen online.